Él se ha ocupado de hacer un encuentro de profesores de piano en nivel de Cataluña, que se hizo el año pasado. Que no tanto rápido. Ah, el encuentro de profesores de piano que se ha hecho en SMUC el año pasado, donde se juntó a la mayoría de los profesores de grado elemental y medio. Ah, nosotros teníamos conferencias. Sí, conferencias. Y, bueno, lo que yo creo que él tiene la voluntad aquí es de que el sistema de donde él viene, que vive al mismo tiempo, también tenga una influencia aquí, ¿no? Porque si no, claro, no tiene ningún sentido. Y hay un artículo que usted ha escrito, que está muy bien, donde explica que ninguna educación superior puede funcionar si desde abajo no funciona, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, tanto esto como lo que usted nos quiera contar de la escuela rusa. Desde el principio, yo quiero decir, yo no conozco qué significa escuela rusa. Bueno. ¿Por qué? Porque solo tiene territorio rusa. Pero me parece que la metodología de pianistas, instrumentalistas o violinistas no tiene nacionalidad. Yo puedo decir que puede tener nacionalidad música, compositores. Hay escuela francesa, hay escuela rusa para escribir música. ¿Por qué? Sí, claro que esta música tiene nacionalidad, tiene espíritu de pueblo. Pero, mira, ahora hay muchos de mis colegas rusos que trabajan en diferentes países. ¿Y qué ahora podemos decir que todo el mundo tiene influencia rusos? ¿Tampoco? ¿Y una cosa más? Entonces, fundador de nuestra conservatoria, primero conservatoria en Rusia, en San Petersburgo, Antón Rubinstein, cuando empezaba a montar conservatoria, él invita mejores especialistas extranjeros. Entonces, nuestros fundadores son extranjeros, alemanos, franceses, italianos, mismo como Ciudad San Petersburgo, construyendo arquitecturas italianas. Nosotros podemos decir que Ciudad San Petersburgo, más europea que rusa. Por ejemplo, Ciudad de Moscú, sí, claro que rusa, porque es más profunda y tenía arquitecturas rusas. Pero Ciudad San Petersburgo, más parecida con arquitectura italiana, como Rossi, como Rastrelli, estos no son rusos. Otra cosa que, por ejemplo, arquitectura para Nijin, profesor, estudiaba en Italia y creía de escuela italiana de arquitectura. ¿Qué podemos decir? Que, por ejemplo, nuestra escuela conservaba y acumulaba todas las mejores cosas de Europa y conservamos. Y ahora tenemos esta traducción. ¿Por qué? Nosotros, por ejemplo, utilizamos metodología de pedagogía de Martinsen. Martinsen son alemanes, no son rusos. Cuando nosotros hablamos sobre técnica de Chopin, claro que fundador de esta técnica Chopin, polaco, mitad polaco, mitad francesa. Y nosotros tenemos también esta escuela. ¿Qué puede ser típico rusa? Sí, claro, cuando nosotros tocamos, como hoy, música de Prokofiev, nosotros utilizamos su manera de tocar. Y este momento muy interesante, porque cuando nosotros, por ejemplo, cogemos posición de los dedos o Rachmaninoff, compositores pianistas, como Rachmaninoff, Prokofiev, Ravel, Nosotros, cuando utilizamos esta posición de los dedos, hay un momento, un fantasma. Porque nosotros, en este momento, debemos sentir cómo ha sentido realmente este compositor. Y yo puedo decir que esta escuela es más escuela internacional que escuela rusa. Y otra cosa, que nuestros profesores, que yo tenía suerte, estudiaba con el profesor Siam Sashinsky, él nace en 1891, final, ciclo 10 y 9, y empezaba, trabaja, en principio, ciclo 20. Entonces, con este profesor, yo tengo contacto con el ciclo 19, principio, ciclo 20. Y él, este profesor, sí, él, fundador, estas escuelas especiales que nosotros tenemos en unas ciudades de Rusia, como San Petersburgo, como Moscú, donde nosotros tenemos alumnos desde 7 años, hasta 18 años, 11 años, alumnos estudian en esta escuela especial, donde hay todas absolutamente asignaturas que tiene el colegio, más asignaturas de música. Y entrar en esta escuela bastante difícil, porque nosotros para el primer curso cogemos 6, como máximo 8 personas, tenemos toda Rusia, no solo ciudad, San Petersburgo, habitantes de San Petersburgo. Y chicos, chicas, que viven en otras ciudades, tienen residencia, se llama internato, para niños, mismo sitio en esta escuela. Y ellos viven allí y estudian. Y por ejemplo, el horario puede ser, como improvisación, en martes, primero 45 minutos, solfeo, después geografía, después quimia, después historia de la música. Todos así, durante 11 años. También, últimos 4 años, alumnos tocan música de cámara, y tocan piano, y con los salistas, también. Entonces, esta educación es muy fuerte, muy fuerte. Primero 4 años, yo pienso que niños deben aprender todos los tipos de técnicas, y, claro, que nosotros cada año, cada curso, en marzo o febrero, tienen examen de escalas, todos 11 años, porque es básico. Cuando tú no pasas este examen, tú no puedes continuar estudiando en la escuela. Orden y reglamento es bastante duro. Cuando alumnos no pueden tener desarrollo, o no presentan suficiente nivel, cada 4 años hay examen para pasar próximo curso. Después, después cuatro primeros años, para pasar quinta, tiene examen, y cuando tiene nota bajo, fuera de escuela. Este sitio puede ocupar otras personas de ciudad o otras personas de país. Pero, cada curso tiene la misma edad. No puede ser, por ejemplo, cuatro o quinta curso, tener edad o quince años, o once años. Todos tienen más o menos once o doce años. Y después, octava, sí, curso de octava, también para pasar en novena, tiene otro examen como concurso para entrar en novena. Después, cuando todas acaban, once años, tiene probos accesos para entrar a nivel superior, como todos los alumnos que quieren estudiar. Entonces, siempre tiene muy fuerte competencia. Así. Y yo pienso que este sistema, hasta ahora, trabaja y tenemos buenos resultados durante los últimos, ¿cuántos? 70 años. Porque todos, prácticamente, o como director Timurkano, estudiaba en esta escuela. Kraino también estudiaba. Y Don Kremer estudiaba en esta escuela. Este Oacov, esta milla de edad, nosotros juntos estudiamos en esta escuela. Todos que ahora, estrellas en el mundo, prácticamente 99% pasaba a esta escuela. Entonces, nivel de preparación, para tener boina en nivel superior, debe ser muy fuerte y estrellas en bastante dolor. Así. Y sin competencia, nunca lo puedes ocupar. Sí, yo. Entonces, siempre debes entender que tu amigo, tu compañero, también sube. Y yo pienso que ayuda mucho cuando alumnos estudian juntos como un equipo. Porque muchas veces, cuando una persona puede ayudar para otra persona. Esta incompetencia y unión. Importante tener esta atmósfera profesional. Por ejemplo, mis alumnos pueden decir que todos mis alumnos son como una familia. Y uno siempre puede ayudar para otro. Pero esto no significa que siempre todos tienen nivel mismo. No. Todas las personas son diferentes. Y cada persona tiene su propia camino y su propia evolución. Un año puede subir mucho, otro año. No tanto, otro año. Más. Así depende de personalidad. Porque nosotros somos todos diferentes. Sí, nosotros, nuestra pedagogía también, nuestra pedagogía, no uno para todos. Unas cosas sí, cosas fundamentales. Pero nosotros trabajamos personalmente con cada alumno. Nosotros debemos entender personalidad. Y muchas veces yo puedo entender a bastante bien mis alumnos cuando yo lo sé. Como ellos dormen. Como ellos comen. Como ellos hablan. Como ellos pensan. Y todo lo debo saber. Yo no lo debo controlar. Pero saber sí que debo. Porque unas veces no sale algo. En este momento él pensó que su gatito ha perdido una patita. Y en este momento, pues, odio sobre el gatito a este no tanto importante. Esto es bastante todo complicado. Nosotros debemos tener síntesis. Yo puedo hablar mucho sobre este sistema. Este tema es bastante ancho y profundo. Puede ser que vosotros quieran preguntar algo. Y puedo explicar más concreto. ¿Cómo definirías lo que es la escuela rusa en cuanto a la forma de tocar el piano? Diferenciada de otro tipo de escuelas. No, mira. Yo ahora desde el principio hablaba. Pero ya me refiero. O sea, ¿qué peculiaridades o qué manera de trabajar la diferencia de otro tipo de escuelas? No, mira. ¿Qué significan otros tipos de escuelas? Yo no entiendo bien. Porque, mira. ¿Qué significa escuela francesa o escuela rusa? ¿Qué diferencia tiene? Porque, como dice mi amigo, mi colega Pierre Riach, cuando nosotros hablamos, una vez él me dice, vamos, Leonid, una alumna, toca la carta de Cerny, por favor, explica algo. Y yo digo que Pierre bien, yo explico, pero después tú me explicas sobre la escuela francesa, cómo tocar Ravelle. Él dice, no, hombre. Mucho mejor Ravelle toca a los rusos pianistas. Otra vez, rusos o franceses. Esto no puede ser así. Porque rusos pianistas conocen con manera de tocar Ravelle, pero como nosotros debemos tocar Ravelle, esto no significa que nosotros mismos debemos tocar Pulenka. Pulenka tiene su manera, Ravelle tiene su manera. Y otra vez, nosotros siempre debemos entender que adelante, caballo o careta. Parece caballo, ¿sí? Pero muchas veces, para nosotros mismos, nosotros tenemos dos preguntas importantes. ¿Qué y cómo? ¿Qué esto significa? ¿Qué nosotros entendemos? ¿Qué tiene contenido? Y después, nosotros buscamos cómo realizar este contenido. contenido de música francés o contenido de música rusa, claro que son diferentes, pero nosotros hablamos sobre compositores y contenido de compositores, contenido de obras de compositores. Esto significa que nosotros debemos utilizar una u otra manera. Por ejemplo, cuando nosotros tocamos música de Bach, muchas veces tocan picato. Esta influencia de gult. Pero cuando toca gult picato, nosotros todos entendemos. Pero cuando nosotros tocamos picato, nosotros queremos imitar manera gult. No es correcto, porque Gult tiene su propia manera de tocar Bach. Y nosotros debemos recordar también cómo empezaba el trabajo con sus alumnos Bach. Y él desde el principio explicaba y enseñaba cómo tocar ligato, a no picato. Y esto significa que nosotros debemos conocer y a bastante profundo saber, historia de interpretación, historia de metodologías de nuestro, concretamente, piano. Nosotros debemos conocer con técnica violinista, como arco, porque nosotros muchas veces debemos utilizar muñeca como arco. Nosotros debemos conocer cómo dirigir con orquestra, porque sin Ana Cruza, que tiene cada director este fundamento, el pianista tampoco puede tocar, porque hay muchos problemas con tendinitis. Cuando hay dolor aquí, dolor aquí, dolor aquí, dolor aquí, dolor aquí. Esta sí, técnica, pero esta tampoco es técnica de Rusa. Esta es técnica que puede dar libertad para el cuerpo todo. Y desde el principio, el cuerpo pianista debe tener buena salud. Porque nosotros debemos tener buena coordinación, nosotros debemos tener fuerza, nosotros debemos tener resistencia. Y esto también, parte físico. Después, nosotros podemos tocar así, debemos tocar así, puedes tocar como quieras, pero hay cosas básicas, como apoyo de ataca, sonido y muchas cosas más. Nosotros estudiamos prácticamente 20 años. Solo después de 20 años de escuela, nosotros podemos empezar carrera. Podemos empezar antes, sí, pero nosotros estudiamos 11, 12 años antes de conservatoria superior, después 5 años de conservatoria superior y 2 o 3 años de doctorado. Totalmente, 20 años. Yo estudiaba 20 años, desde 7 hasta 27 años. Y siempre trabajando. Y explicar cómo funcionan estos 20 años, lo siento mucho, nosotros tenemos muy poco tiempo. Es decir, todo, esta estructura. Y claro, también nosotros debemos no solo conocer o saber la obra que nosotros tocamos. Para entender uno, nosotros debemos entender todo. Esto incluido filosofía, incluido literatura, incluido pintura, escultura y todas más asignaturas. Aquí, por ejemplo, para mí es muy extraño cuando no conocen con literatura clásica de Europa. No conocen. No hay programas buenos. Muchas veces. Muchas veces yo pregunto. ¿Tú conoces con escritor Hugo? Hasta escritor francés. Yo conozco. A mí los alumnos, unas veces tienen los ojos grandes, así. O una película yo ha visto. ¿Qué es esto? Esto significa que no tiene nivel cultural. a cómo tú puedes tocar cuando tú no tienes nivel cultural. Esto es importantísimo. Porque, por ejemplo, para mí es muy interesante la Fórmula 1. Y para mí es muy interesante porque soy pianista y nosotros tenemos muchas cosas parecidas como piloto de la Fórmula 1. Como desde el principio, cuando yo ya empezaba a trabajar con mi profesor en nivel superior, él me enseñaba que, Leonid, tú debes conocer con todas partes en el mundo para después acumular todo para piano. Para mí es interesante mirar cómo puede saltar tigre, porque tigre enseña cómo saltar piano, cómo tocar saltos cuando debo tocar. Para mí es muy interesante persona Alonso, piloto de la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque es de persona fenomenal. Y nosotros muchas veces tenemos las mismas situaciones. Cuando tú tocas música virtuosa o, por ejemplo, como Foyfale, una pequeña nota, no así, y accidente. Entonces, mira, también, cómo prepara Bolíte para la Fórmula 1 con un equipo mecánico. Para entender cómo funciona el motor, ellos deben limpiar cada pequeña pieza de este motor y saber, y seguro que Alonso también trabaja junto con mecánicos y también sabe excelente todas las piezas de motor. ¿Por qué? Porque cuando él conduce, él tiene riesgo de morir. Él debe saber todo. Nosotros un poquito menos peligrosos tenemos situación. Pero cuando no sale, no sale. Nosotros también, mira, cómo nosotros trabajamos, como por ejemplo nosotros trabajando con Enrique. Yo trabajando con él. Pero otra vez, nosotros debemos entender cada pequeña pieza de partitura. Nosotros todos debemos, no solo tocar, tienes un, esperas un beso de Dios, sí, sí, después tocas genial. No. Esto no puede ser. Tú debes tener siempre cabeza. Y solo después, cuando tú con cabeza aprendes, tú puedes tener libertad. Pero, limpiar este intervalo, este intervalo, este pequeño salto, aquí no cómodo. Entonces, como un motor, tú debes abrir y cada pequeña pieza otra vez, limpiar como primera vez. Como nosotros desde principio hablamos, con Enrique. Sí, él tocaba en junio, esta sonata. Y cuántas cosas nosotros hoy abuscamos que no salen. Aparece, cuando él toca, aquí parece todo así. aquí mucho ruido, reverberación, y no tanto, todo tiene como sonido con humo. Parece bien. Cuando coges, abres, este no sale, este no sale, este no sale. Y toda vida es así. Nosotros trabajamos de la misma manera. Así. ¿Qué más? Todo claro. Si me llamo el libro. Por favor. De las, de las, estas conclusiones que sí, de la, la conferencia de piano de Cataluña. Sí. ¿Eso tiene un futuro? ¿Trabajo del acero? Ay. Tengo sobre este tema dolor de cabeza. Sí. Tengo dolor de cabeza porque, no, ahora nosotros, yo no quiero decir, desde el principio, yo no quiero decir ni una palabra mal sobre mis colegas. Porque no soy ángelo y no soy mejor que todos. No, yo mismo como otras personas. Nosotros podemos discutir, nosotros podemos criticar, pero nunca no quiero hablar sobre mis colegas cosas mal. Porque cada persona tiene su prioridad y su negativa. Y yo mismo como todos. sobre la conferencia. Un poquito, porque soy mitad catalán, mitad ruso, y tengo permiso ahora, después, cuando yo no siempre vivo, pero vivo bastante durante los últimos 14 años en Cataluña, puedo discutir. Antes, cinco años antes, cuando yo quería hacer algo y hablaba con directores nuestros, un jefe me dice, Leónito, tú sabes, tú tienes mentalidad nórdica, más concreto y rápida. Aquí nosotros vivimos más tranquilos y no debemos tener prisa. Sí. Y después, ha pasado unos años, yo pienso, puede ser que él tiene razón. ¿Por qué yo debo correr? ¿Por qué debo más rápido? Y de ese nivel puede ser así. Pero, ha pasado esta conferencia. Yo hablaba sobre esta conferencia desde 2001 hasta 2005. ¿Sí? 2005. Yo pienso que para mejorar el sistema de educación profesional de los músicos, nosotros debemos desde el principio montar una pirámide con contactos a nivel elemental, a nivel mitad y a nivel superior. ¿Por qué sangre debe tener circulación abajo, arriba, arriba, abajo, a nivel superior? Y yo pienso, nosotros no podemos decir, profesores de nivel superior, que mucho mejor sabemos cómo trabajar con niños. Hay especialistas muy buenos quienes trabajan con niños. Hay especialistas que trabajan perfecto con nivel mitad. porque cada nivel tiene sus prioridades y maneras de trabajar. Yo tenía suerte que yo trabajando año que viene tengo experiencia, trabajo como profesor durante 45 años. Trabajando y ahora también trabajo en esta escuela y tengo alumnos de esta escuela especial en San Peterburgo. Pero ahora con niños pequeños no puedo trabajar porque con niños pequeños nosotros debemos trabajar tres o cuatro veces por semana. 20 o 30 minutos pero cuatro a veces. Este tema cómo trabajar con niños es un tema especial. Yo pienso que buscamos un día cuando podemos hablar sobre este tema. Otra historia cuando nosotros trabajamos con nivel mitad. Este nivel yo pienso que cuando alumnos tienen 14, 15, 16 años este periodo desarrolla más importante que todo. porque este como centro que después cómo puede salir. Cómo puede salir. Porque claro, nosotros perfectamente entendemos que persona que tiene 14 años y persona que tiene 17 años esta distancia para mentalidad increíble, fantástico, grande. y en este momento es importante que que profesor ingresa y puede ingresar en cabeza para formalizar mentalidad. Porque desde el principio es el último. yo pienso que puedo enseñar cómo tocar teclado para conejo y después conejo también puede tocar teclado, pero conejo nunca puede tocar música. Estas cosas son diferentes. Hasta nivel suficiente todos pueden muy bien tocar teclado, pero no todos pueden tocar bien música. porque esta cosa es mucho mucho más profunda y mucho más alta. Porque cuando nosotros tocamos música sagrada, nosotros tocamos música de Bach, la mayoría de música de Bach muy religiosa, nosotros debemos entender parte religiosa. Nosotros debemos entender que quería decir Bach cuando él habla con Dios. Y tú debes tener también este nivel para tener permiso hablar con Dios. Por ejemplo, seguro que vosotros conocen como pianista Sekalov, que muchas veces, cada año prácticamente toca aquí, en todas partes de España incluida y Cataluña también. Yo conozco con él prácticamente toda vida, porque nosotros más joven que yo, ocho años, más joven. Y nosotros estudiamos juntos el mismo periodo, en la escuela, después conservatoria, después doctorato. Y él siempre esta parte tenía muy bien. Pero cuando ahora yo escucho cuando él toca, yo puedo entrar en otra parte del mundo. Este es absolutamente un nivel transcendental. Este nivel cuando tú no escuchas cómo sale, escuchas qué él dice. y en este momento él dice porque tiene nivel intelectual y nivel espíritu más que todos. Porque tocar teclado bien. Me interesante yo muchos años no escuchaba, siempre noto él, pero aquí hay un pianista que se llama Voladosio. ¿Sí? ¿Sí? Dos años, mil sesenta uno, mil novecientos sesenta uno, sí, sesenta dos, sesenta tres, él estudiaba en San Peterburgo conmigo dos años. Él siempre tocaba súper perfecto, rápido y prácticamente limpio, así tocaba este pasado como mil novecientos noventa, uno noventa dos, no sé si, no sé y tocaba también bien las transcripciones de Horowitz, antes nosotros no tenía partitura, él tiene fantástico, absolutamente fantástico oído, y él empezaba a estudiar no como pianista, él estudiaba en una escuela especial para niños de coro, mismo como aquí hay escuela de Monserratia, donde estudia niños y canta y como director y él estudiaba allí, después más tarde él empezaba estudiar en conservatorio profesional en San Pétamburgo, después un año pasado en Moscú, estudiaba allí, después volvió en San Pétamburgo en conservatorio y después su padre muy muy bueno cantante y muy buen profesor de canto en París y volvió a París y no sé cómo ahora todos dicen que toca bien pero para mí persona como Sokalov es persona especial persona Especial porque él vive en este el mundo se llama música y no solo música porque cuando él toca nosotros escuchamos y partes religiosas y partes filosóficas y todo que más entonces claro que no todos pueden ser tener nivel personal e intelectual como Sokalov pero yo pienso que por ejemplo como escribía el señor Martín en su libro sobre metodología de piano él coge fenómen de Mozart claro que nosotros tampoco podemos ser todos como Mozart y él coge este ejemplo para entender a qué es esto dónde empieza música y dónde acaba instrumento y él me gusta mucho este ejemplo yo siempre explico este ejemplo como una vez Mozart tenía tres o cuatro años y tenía un pequeño violino su padre Leopold Mozart gran maestro gran pedagogo y como antes por la noche con sus amigos tocaba cuartetes ahora todas que era admirar fútbol antes tocaba música cuartetes quintetas para disfrutar pero no solo profesionales por el día por ejemplo un señor trabaja como carnicería y por la noche coge cielo y toca cielo cuartetes etc mismo otras profesiones melomanos y Leopold padre de Mozart tocaba un cuarteto con sus amigos de su hermano así un pequeño Mozart dice padre padre papá papá para quiero tocar parte secundaria de violina que dices niño apó afuera no molestaba no 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 gritaba llorando bueno coge violina no puede salir nada no no te ha cogido violina y tocaba con memoria parte secunda de violina en todo el cuarteto después él dice quiero tocar primero violina pues dice hombre como este posible este imposible no 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 quiero cogido y tocaba y solo después Leopold Mozart escribía después yo empiezo trabajar como profesor instrumento con mi hijo ¿por qué? porque Mozart pequeño Mozart tocaba composición de los dedos terrible no cómodo tocaba no todas las cordas correctas utilizaba porque vosotros saben que violina puedes misma nota coger o para un acuerdo o para otro y no conocía absolutamente con como nosotros ahora hablamos con escuela de instrumentos tocaba como melomón o oído y solo después Leopold empieza a trabajar con su hijo sobre pedagogía sobre escuela de instrumentos este ejemplo después Martínsen tiene análisis y dice mira ¿cómo empieza a trabajar Leopold Mozart con su hijo? porque desde principio Mozart tenía música ¿dónde? aquí y no conocía con las notas después Mozart sabía dónde está esta nota do por ejemplo y do aquí y después el explicar dónde está nota en partitura que nosotros tenemos muchas veces práctica de pedagogía profesor empezamos con música esta nota por favor recordar esta nota toca este gran error esta trampa desde este momento empieza pedagogía mal porque esta pedagogía no puede dar educación de música y solo después nosotros debemos limpiar oído ¿cómo tocan oído? ¡oh cuidado! ¿qué es este música? cuando tú quieres imitar ruides urbano si puede ser así pero no esta música debe ser primero aquí después aquí y después no cambiar no cambiar este orden ¿por qué? que nosotros todos perfectamente sabemos que nosotros cuando cogemos partitura ¿qué nosotros hacemos? tocamos no nosotros debemos coger partitura y leer como libro nosotros debemos escuchar qué escribir a solo después tocar y una vez yo tenía una alumna tocaba un día que tenía en sí en Polonia después tenía viaje en Austria y nosotros debía presentar después un mes o dos meses el programa para un concurso él no tenía una prioridad de fuga pública que tiene reglamento de concurso y él le dice que no sé cómo puedo donde está le digo que fácil porque sabía perfectamente que él tiene oído y memoria fantástico después Polonia que tiene su viaje durante seis o ocho horas hasta Austria con autobús coja partitura y por favor memorizar él en autobús durante seis horas siete horas memorizado jugo y después todo claro que para primero cuando escuchas esto parece que es algo fantástico es que increíble este genio no 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 este genio cuando tienes escuela esto significa que desde principio cuando niños tocan polifonía nosotros siempre los niños empiezan como con Ana Magdalena si ellos no deben tocar ellos deben escuchar partitura nosotros todos perfectamente sabemos quieres tocar bien polifonía bueno toca primero una voz después segunda voz y pobrecito toca en este momento su cabeza en otras partes toca después así y el profesor pregunta ¿tú tocaba cada voz separada? sí sí yo toca no sale nada ¿por qué? porque él tocaba mecánica él no recordaba y su cerebro no trabajando ¿por qué? no quería nosotros somos profesores debemos dar educación cuando alumno quiere escuchar cuando con amor él toca esta línea de melodía que preciosa esta melodía y dedicar para este a bastante tiempo y empezar con Ana Magdalena Bach aquí dos nodos aquí una pero con amor y antes escuchar claro después él puede tocar más difícil más dificultades más hasta momento él puede dentro fuga para tres cuatro voces preparar sin peán yo lo siento pero siempre tarde cuando niños tienen 18 17 19 años pero con todos cuando nosotros empezamos yo digo coja hojas con pentagramas y que desde principio debe ser cuando tocamos fuga tocar escribir una voz para una pentagrama segunda voz para segunda etc y después mucho mejor puedes entender qué es este fuga donde hay tema donde hay contra tema cómo articular todo así trabajamos no tocamos desde principio estudiamos con esta manera ¿por qué? después cantamos después tocamos una mano después cambiamos mano aquí cambiamos aquí ¿por qué? fuga debe entrar por aquí no por aquí por aquí fuga puede entrar después si después claro que nosotros debemos tener memoria las manos memoria los dedos con todas distancias costumbre sí esto también esta próxima etapa pero no puede ser desde principio todos piensan ¿cómo? en principio yo debo aprender con dedos y todo debe salir problemas virtuosos desde principio después hablamos sobre música yo puedo presentar para el profesor todo lo que yo pueda tocar él me explica sobre música no primero debemos buscar música después estudiar practicar mucho muchas veces repetir pero después no desde principio porque sale prácticamente doble trabajo está como especialistas que hacen ropa trono por bojo como pastore si 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 cuando un año así y otro pregunta ¿por qué tú haces tanto mal? no igual todo así no yo después puedo cortar mejor mejor desde principio todo hacer bien y mucho mejor primero entender qué nosotros tenemos y después estudiar pero desde principio como siempre digo adelante debe ser caballo no es carreta caballo así también muchas veces alumnos tocan y no saben dónde empieza frase y dónde acaba pero desde principio cuando tiene siete ocho nueve años debe entender es como escribir yo quiero manzana letra por letra por aquí y puede salir yo quiero manzana yok ero eros man san pero hay frases yo quiero manzana y muchas veces alumnos tocan así yok ero mon san y no sale frase que quiere decir bueno qué más yo creo que ya se pasó mucho tiempo por hoy y otra vez conmigo bueno de acuerdo muy muy aplausos Gracias.